Miles de habitantes de Buenaventura llegaron vestidos de blanco hasta un deteriorado escenario deportivo ubicado en el centro de la ciudad, en donde junto al alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo y otros miembros del equipo negociador de paz con las FARC, se dieron un abrazo colectivo para expresar su deseo de reconciliación. El alto comisionado señaló que el fin de la guerra con las FARC no significa que terminará la violencia, algo de lo cual pueden dar fe los habitantes de Buenaventura, un territorio en permanente disputa por grupos guerrilleros paramilitares y de narcotraficantes. Jaramillo dijo a los presentes que el evento Buenaventura Brace la Paz es un acto para explicar lo que se acordó en La Habana y que será votado en el plebiscito del 2 de octubre. Estamos acá finalizando un gran acto de pedagogía, parte de la maratón pedagógica que estamos haciendo los miembros de la delegación del gobierno hoy en Buenaventura. El senador Roy Barreras, que reforzó el equipo negociador en la recta final del proceso, aseguró que en Buenaventura hay unas 170.000 víctimas de los cerca de 8 millones de personas que se calcula fueron afectadas de alguna manera por más de cinco décadas de conflicto armado. Buenaventura, ciudad de unos 350.000 habitantes, es el principal puerto colombiano en el Pacífico, pero por su posición estratégica, altos índices de pobreza y el abandono estatal, se convirtió en un escenario de violencia que en marzo de 2014 llevó al presidente Juan Manuel Santos a ordenar una intervención militar a gran escala para controlar a las bandas criminales.